Luego de que Diana Ocona Alvarado, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, fuera propuesta para integrarse a la Comisión Especial de Análisis para revisar la deuda del Estado, la empresaria declaró que tiene la mejor disposición de participar en dicha comisión que de manera responsable están promoviendo los legisladores. Sí, por supuesto que estamos dispuestos y en la mejor disposición de participar en esta comisión que están formando, lo que vimos que de una manera muy responsable los diputados, por unanimidad, están realizando y que finalmente lo que se va a hacer ahí al interior de esa comisión, según se nos informó, es que va a ser un análisis y un seguimiento a este tema de la deuda que tanta polémica se ha tenido. Vamos a ver en qué se gastaron estos recursos públicos, cuáles fueron las aplicaciones que se tuvieron, las cirugaciones, si fue de una manera muy responsable, muy bien utilizados o si no, pues también hay que revisarlo, hay que verlo y sobre todo que si estamos criticando, si queremos que realmente las cosas cambien, pues es este el momento de participar. Por supuesto que estamos de acuerdo y pues no sólo nosotros, yo creo que varios de los empresarios se van a sumar a esta comisión y más allá de los partidos políticos, más allá de las creencias y de las ideas que tengamos de manera personal, por supuesto que lo que queremos es que en el futuro se tengan mucho mejores prácticas y podamos dejar cada vez mejores cimientos en lo que estamos haciendo. ¡Gracias!